Hola, nos encontramos nuevamente presentando las novedades de Master Digital, en este caso las novedades del mes de diciembre. Fundamentalmente como novedad está el Diario de la Selección, un producto que hemos lanzado justamente el 1 de diciembre en el marco de los entrenamientos de la Selección Argentina de Taekwondo. Es un medio oficial de la Selección Argentina donde en este medio se encuentran notas, entrevistas, todo lo acontecido en el marco de la Selección Argentina. Presentamos al cuerpo técnico, presentamos a todos los protagonistas, presentamos también a los competidores. Bueno, la idea del Diario de la Selección es difundir lo que la Selección está haciendo con miras al Mundial de Alemania en 2019. El producto es un quincenario, el 1 de diciembre se lanzó el número 1. La verdad que superó nuestras expectativas porque esta edición tiene una particularidad que se puede conseguir tanto impreso sobre papel como en un formato electrónico digital. Ambos formatos son gratuitos, es de distribución gratuita. Digamos que lo más importante que aconteció es que este periódico en las primeras 48 horas que es básicamente el tiempo donde uno puede medir los resultados fue descargado por 2.500 personas y esto nos llena de felicidad porque la verdad que difundir lo que el seleccionado viene trabajando y el cuerpo técnico viene, digamos, trabajando como estrategias y todo esto es muy interesante que la gente lo conozca. Y bueno, nos pone muy felices de que las repercusiones que se tuvieron con el periódico fueron muy buenas. El 15 de diciembre salió el número 2 en el entrenamiento de la selección argentina donde se hizo un simulacro donde estuvieron invitados los grandes maestros donde han participado de este simulacro los umpires internacionales que representan también a Argentina. Y este número 2 fue muy importante porque pudimos entrevistar a los grandes maestros Pablo Trachtenberg y Héctor Marano. Es muy importante destacar que los maestros se pusieron a disposición total como para responder las preguntas y colaborar en todo lo que sea necesario con el periódico y con la selección. La nota de los grandes maestros la verdad que es muy linda porque digamos que estuvo de alguna manera circunscripta al entorno deportivo pero los grandes maestros han trabajado básicamente en la nota dejando un mensaje para toda aquella persona que quiere iniciarse en la carrera deportiva y un mensaje por supuesto para los miembros de la selección. Así que es la nota de tapa y es la página central también del periódico nos llena de felicidad poder haber contado con ellos. La verdad que el diario de la selección es un producto muy interesante porque la idea fundamental es colaborar con la selección argentina y este medio nació con la idea fundamental de difundir lo que se está haciendo en la selección pero también para ayudar a los competidores. Todo el trabajo de edición y diseño y toda la expertise que nosotros tenemos en Master Digital Ediciones es donado por nuestra empresa y hay un precio que es el costo de lo que sale el papel y la impresión nada más y todo lo que se recauda es para la selección y para ayudar a los competidores. Por eso es muy importante también que aquel que quiera colaborar con la selección o que quiera participar de este medio pueda hacerlo a través de alguna publicidad. El diario es quincenal. En el mes de enero retoman los entrenamientos de la selección allá por el 18 aproximadamente así que ese va a ser el tercer número y después va a salir cada 15 días hasta el mundial. En el mundial la idea es que el diario salga digital día a día publicando de alguna manera en formato digital desde Alemania todo lo que vaya sucediendo con la selección y con los participantes individuales también. Todo lo que Argentina vaya logrando en el campeonato mundial lo vamos a ir publicando con el diario de la selección. Así que bueno, básicamente los invito a que participen, que lean el diario. El diario es de distribución gratuita. La edición de papel se puede conseguir en los entrenamientos de la selección. Se puede conseguir en los locales de Gran Marte, tanto en Salguero como en la fábrica. Se puede conseguir en la tienda especializada de indumentaria de artes marciales Ollán. Esas son las publicaciones impresas sobre papel. Y después se puede descargar en formato gratuito desde nuestro Facebook, Master Digital Ediciones. Y la gran novedad es que el maestro Pablo Trachtenberg, para colaborar con este medio, dio la autorización de que el diario en todas sus ediciones esté subido a la página de FETRA ITF oficial y se pueda descargar también desde este medio. Así que los invito a todos, primero por supuesto a colaborar con la selección y después a que participen en la lectura porque la verdad que es muy interesante, es novedoso y de alguna u otra manera colaboramos con la selección.